Este fin de semana apenas salieron los rayos del sol y prestadores de servicios turísticos ya estaban preparados para recibir a turistas, limpiando y acomodando el mobiliario de playa, inflando la banana y manteniendo reluciente la zona de Playa Papagayo. El señor Jesús Martínez tiene más de 60 años de prestar servicios de banana y parachute, y aunque perdieron parte de su mobiliario, con lo poco que les quedó, seguirán trabajando. Las fuentes de trabajo, que son las lanchas, las motos, a buscar, a hacer el intento de ganar dinero, reactivar la economía, porque no puede votar uno sin trabajar. Que vengan, aquí lo esperamos con los brazos abiertos. A más de 40 días del paso del huracán, Acapulco empieza a resurgir. José Luis Moctezuma, de oficio mesero, indicó que esperan que esta temporada sea buena, y dijo que la mejor forma de ayudar a Acapulco en su recuperación es visitándolo. Estamos listos para recibirlo con los brazos abiertos. Vean ustedes, todo este lugar ya está listo. Queremos hacerle una atenta invitación para que ustedes nos visiten, y así a la vez también nos ayuden para reactivar la economía de Acapulco. En nuestro trabajo hacemos lo clásico aquí en la playa, los mariscos, aparte de ello las carnes, las aves, y claro, con una cervecita bien fría para este calor. Los esperamos con los brazos abiertos, listos para atenderlos con una sonrisa. Los trabajos de limpieza se realizan a marchas forzadas y se ha avanzado mucho. Hoy el puerto empieza a mostrar otra cara, señaló el prestador de servicios, Valdez Rodríguez. Ya está bien, está tranquilo, ya está limpio, se pone veneno tranquilamente y nos vamos a esperar para cuidarlo y que disfruten. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.